¿Tú sentís cosas por él? Sabes que yo a ti te quiero, Pepe Pero no me amas ¿Te parece justo que yo me atraviese ahí en tu camino? En ese sueño tuyo de encontrar un gran amor Andate ¿Para dónde? Allá, con el cachaco ese, ¿ves? Buscarlo Andate La verdad es que hoy quise comenzar desde el comienzo Porque yo sé que esto va a ser lloradera de aquí y para allá Oye, que Pepe tan noble en la vida Hombres como Pepe, muy pocos, en serio Ay, no, yo creo que voy a llorar ¿Dónde está todo el mundo? Aquí está, hijo, ¿qué pasa? Mamá ¿Qué? Ay, Arturo Mamá, me quedé ciego, no puedo ver nada más Mamá, ¿dónde está? Perdón, me conmocionó ver a Arturo así Porque sea lo que sea uno es humano Ya, uno no quiere ver a una persona que pierda la vista de esa manera Aunque si nos vamos a la historia de la novela Arturo se lo merece Querida Zenobia Tu aparición en mi vida ha sido un oasis lleno de colores Tu energía se impregnó en mí para siempre Y me hizo recordar que la juventud y la edad no son lo mismo Como cada nota me acercó a ti Hasta llegar a quererte de verdad Leandro ya se despidió de Zenobia Él va a dedicarse a su Clementina que esté enferma Hasta el último de sus días Ey, deme en el Instagram de Zenobia Pa' que sea mi novia Me encanta esa crepa Cada vez que estás junto a mí Yo soy muy feliz Cumpliste la promesa Estás a mi lado Vas a amanecer conmigo Y eso me hace feliz No llores No llores O sea que tú no botas moco Por lo que veo no Porque si te estás riendo de mí Es porque tú no botas moco ¿Cómo le decimos? Jesucristo, el Hijo de Dios Arturo, ¿tú qué haces? Levantado De aquí no se va nadie Porque el que se mueva lo voy El problema no es contigo Quítate que yo lo atrevía ¡A mí la forma no toca! La deja aquí, le toma ¿Qué es lo que quieres, Arturo? Tú tenés que obedecerme a mí Porque yo soy tu marido Eso desde cuándo Que la mujer le tiene que obedecer al hombre Porque es marido ¿Quién dijo eso? La mujer hace lo que se le da la gana Ella es la que manda en el hogar Y punto Yo hubiera querido morirme primero que tú O que ustedes Alejandro Díaz No hubiera sido lo mismo Sin Clementina Fuiste la mejor mamá Uy, te aguantas ahora Oye, venga acá Este capítulo va a ser llanto tras llanto Me voy a 10K Ya, ya está bueno Porque todos los finales tienen que ser así No hay ni uno que no sea feliz Donde uno tenga que llorar todo el tiempo Y que berraquera me va a tocar inventarme una novela a mí Como por ejemplo Me gano el baloto Y le reparto a todos mis seguidores Yo creo que cada uno de nosotros Debería tener Ese nivel de perdón de Leandro Díaz Con tanta vaina que le hicieron Y él no guardó rencor acá en su corazón Pero la verdad Arturo sí no No le aprende ni eso Ni ninguno Porque así ciego Él no quiso aceptar La realidad Siguió con su rencor Y yo creo que así ya se murió Gracias Miriam Tú también te lo mereces Y yo sé que algún día Vas a encontrar un buen hombre Que te quiera Y que te respete Y que te ayuda a salir adelante Con tu hijo Por ahora solo quiero conseguir Un lugar donde vivir Y yo sé que lo vas a encontrar Porque tú eres la viajerita La viajerita Oiga si se la pillaron Pura inteligencia femenina Y ya él dijo eso Que está buscando donde vivir Fue una indirecta Para que Reinaldo le diera Te puedes quedando a casa Pero Reinaldo le salió Con que vi Lo vas a conseguir Porque tú eres la viajerita Esta vez la inteligencia femenina Fracaso Yo te he hecho una cosa Ah sí Vamos a ver En el día adelante o en el día atrás En el día aquí adelantico Yo te amo Yo a ti ¿Querés casarte conmigo? ¿Y eso era toda tu vaina? ¿Y eso era toda tu vaina? No, pero espérate ¿Te vayas a casar conmigo O no te vayas a casar conmigo? ¿Estás seguro? Estoy hablando en serio ¿Estás seguro que te vas a meter conmigo? Seguro de meterme contigo ¿Pero te vayas a casar O no te vayas a casar conmigo? ¿Me lo vas a poner O no me lo vas a poner? ¿Te vayas a casar conmigo? Tú no me estás subjuntido Un momento Definitivamente en el pueblo La gente es chismosa Oye, ¿cómo se enteraron Que él le estaba diciendo eso Y ese poco agente Estarían detrás de las ramas Esas y escondidos? Oye, pero ¿Qué pedida de matrimonio Más random? Pero te vayas a casar conmigo No te vayas a casar conmigo Entiendo Bueno, después de nuestro encuentro Pepe me buscó en Ato Nuevo Y me rogó encarecidamente Que te hiciera feliz Y aquí estoy ¿Tú me estás hablando en serio? No Ve, Pepe Se pasa de bueno Esas almas ya no se ven Ay, ya, bésense Que tanto hablan Chisme Todas las novelas imbéciles Ahora que se ven No se besan Ya yo le hubiese puesto Tres hijos Bueno, entonces yo estoy aquí Es para decirte eso Que yo quiero que Que tú y yo Navigamos juntos Con el resto de la vida Bueno, entonces yo estoy aquí Leandro, hijo Yo creo que eso no va Lo siento por ti Pero ya mi comadre Matilde Ya, ya, ya Está, vea Hablando de Matilde ¿Dónde está Pedrito? Ese pelado se perdió Ese pelado lo metieron A un internado Que es la cosa Ey, mi gente Nada, se nos está acabando La novela Ya mañana Es el último capítulo A nostalgia Porque, por lo digo Desde mi punto de vista Desde mi experiencia Yo me compenetré mucho Con la novela Yo me siento Me sentí parte De la producción De Leandro Díaz Bueno, y ahora Vamos a saludar Aquí a mi gente Que nada A mí me nace Me nace del corazón Saludarlo De verdad Que estoy eternamente Agradecido con ustedes Por la oportunidad Que me dieron Uff No saben No saben El agradecimiento Que tengo con ustedes Yo sé lo que siento Y espero que Que me sigan apoyando Y nada No se olviden La palabra Tenemos que mantener La palabra Desde los pajales Ay, güey Vamos a mantener Esas palabritas Por acá en la página Por acá en mis cuentas Para que marquemos ellos Para que marquemos ellos Acá ustedes Mis seguidores y yo Y yo sé Que me falta Mucha gente Por saludar Pero Pero nada Yo me voy a tomar Como unos tres días De descanso Grabando videos Creo Porque yo Pues yo no sé A mí no me gusta Quedarme quieto Voy a estar respondiendo Muchos de esos comentarios Que no he podido contestar Muchos de esos mensajes Voy a estar enviando saludos Al interno Porque si en un video Se me complica Como saludarlos A todos Cierto Pero Pero Pueden escribirme Al interno Que yo he estado Mandando saludos Directamente A los seguidores Bueno y desde los pajales De Puerto Cruz Venezuela Un saludo Para Juan Carlos Desde los pajales De Barranquilla Para Nairobis Desde los pajales De Bocono Venezuela Para Marlin Desde los pajales De Chinú Para María Margarita Y nuevamente Desde los pajales De Chinú Para Juan Áviles Ojo que mañana Es el capítulo final Y si tú quieres Que yo te salude En este capítulo final No olvides Dejarme en los comentarios Desde qué pajales Me sigues Que yo estaré revisando Y te estaré saludando Aprovecha que ya Se nos acabó esta vaina Como te diste cuenta En YouTube Estoy eligiendo De a dos personas Para saludar Así que si tú Comentas en Facebook En Instagram En TikTok O donde sea que veas esto Vete también para YouTube Y déjame el comentario Que así es más fácil De que yo te elija Y nada Nos vemos mañana En el capítulo final De Leandro Díaz Gente Dios me los bendiga Gracias Chao Chao